Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Jorge Sánchez García, presidente de la Federación Doroteo Arango. Efectivamente, como lo comentas, sí hay espacios para trabajar, pero lo que hemos estado comentando que no es el espacio donde habitualmente se trabaja, que es aquí en la 5 Poniente Oriente y el 6 de septiembre. Quieren que nos vayamos a trabajar a la 6 Norte de Juan de Palafruz hacia la 6 Oriente. Creemos que está un poco fuera de enfoque el espacio. Sabemos que las oportunidades de trabajar hoy en día son un poco escasas por el tema de pandemia. Pero también sabemos que si nos ponen en un lugar donde sabemos que no vamos a vender o la gente no va a poder trabajar, se nos hace un poco ilógico que nos manden hasta allá. La única exigencia que estamos haciendo es que nos puedan instalar acá. Sabemos que tenemos que reducir el número de compañeros, no hay problema. Las medidas sanitarias, todos sabemos que lo tenemos que llevar a cabo y estamos en la idea de hacerlo. Pero solamente pedimos un poco de flexibilidad por parte del ayuntamiento para poder instalar a los compañeros en este espacio donde habitualmente lo hemos hecho año con año. Y si no hay solución, aquí será el plantón. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar!